Hola postradicto, hoy te traigo un lapso salado, perfecto para disfrutar entre amigos. Se trata de un guacamole al estilo mexicano que he preparado en el molcajete. Por si alguno no lo conoce, decirle que es un tipo de mortero elaborado de piedra tallada, en forma cóncava, principalmente volcánica. En él se machacan y muelen especias, granos y vegetales, en poca cantidad, con un cilindro de piedra llamado tejolote. La versión que os traigo del guacamole es con trozos, que suele ser la que se prepara en el hogar, ya que la versión totalmente molida se llama de forma popular como aguamole, y suele ser el que se encuentra en las taquerías o puestos de comida ambulante. Los ingredientes que vamos a utilizar van a ser 2 aguacates maduros, 1 tomate, 2 o 3 chiles serrano, sal al gusto, 2 dientes de ajo, 1 cebolla blanca o morada, 1 manojo de cilantro, zumo de medio limón y un chorrito de aceite de oliva. Primero ponemos a asar en una sartén con una gotita de aceite, los ajos, media cebolla, los chiles serranos, a los que hemos quitado el rabito y el tomate o jitomate. Los vamos moviendo constantemente hasta que esté bien asado, y vamos retirando los ingredientes una vez que estén listos. Mientras se terminan de asar los ingredientes, picamos el manojo de cilantro, que tendremos lavado y desinfectado previamente, y ya ponemos en nuestro molcajete la sal, el ajo y la cebolla, y comenzamos a molerlo con el tejolote. Después, les quitamos la piel negra a los chiles, y los agregamos de uno en uno, y seguimos moliendo. Sobre la cantidad, podéis poner más si os gusta más picoso, hay gente que le pone hasta 8. Y si no encontráis estos chiles, también podéis utilizar los jalapeños. Después, cuando tengamos todos los chiles molidos, ponemos el tomate con o sin piel, y lo molemos. Una vez que esté listo, hacemos un hueco en el centro, agregamos el cilantro picado, que ya hemos lavado y desinfectado, y seguimos moliendo. Lo importante de todos estos pasos es triturar, y que se talle piedra con piedra. Y ya solamente nos queda agregar los aguacates troceados, y continuamos triturando, para que se vaya integrando con el resto de ingredientes. No hace falta que quede completamente triturado, porque cuando lo degustemos, deberá quedar algún trocito de aguacate, pero todo de forma uniforme. Por cierto, cuando compres los aguacates, deben de estar maduros, porque si no te van a costar aplastarlos, y su sabor no será el mismo. Y si no tienes molcajete, no te preocupes, puedes poner en la licuadora, el ajo, la cebolla, los chiles, el tomate y el cilantro, a potencia media. Posteriormente agregamos el aguacate troceado, y ponemos en la licuadora la velocidad más baja posible. Solo un momentito, hasta que se integre con los demás ingredientes. No nos va a salir igual, pero si algo muy parecido, que estará delicioso. Por último, agregamos la media cebolla picada que teníamos reservada, el jugo de medio limón, para acentuar el sabor y evitar que se oxide, y el chorrito de aceite de oliva. Y para consumirlo, es excelente para acompañar platillos mexicanos o como aperitivo. Por cierto, si te ha sobrado algo o no lo vas a tomar inmediatamente, lo mejor para conservarlo es dejar en el centro la semilla del aguacate, y taparlo con papel film. Este debe estar en contacto con la salsa, y junto al jugo de limón, ayudará a que se conserve mejor en la nevera. Así que espero que os animéis a preparar este delicioso guacamole, porque es perfecto para disfrutarlo entre amigos. Y ya sabéis, que si tienes alguna duda para hacerlo, me lo puedes decir en los comentarios, y os contestaré lo más rápido posible. Y si te ha gustado la receta, espero que te hagas seguido de mi canal, si es que te lo has hecho, que me regales algo un me gusta y que lo compartas en tus redes sociales. Puedes ver esta receta y muchísimas más en mi web de postosoriginales.com Gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.